Estábamos viendo esta obra maravillosa. Muy pronto en estos días vamos a hacer un acto hermoso allí en el Salón Simón Bolívar, ya recuperado de manera original. Y quisimos compartir esta obra que habla por sí sola. Este es el Bolívar de 1828, por allá. El Bolívar que venía victorioso del sur y que ya conocía la traición de Santander. Este Bolívar fue el que el 28 de septiembre de 1828 salvó su vida milagrosamente gracias a Manuelita Sáenz. La libertadora del libertador. Allá en el castillo de San Carlos, llamado así la casa de San Carlos. Ahí hemos estado varias veces. Ahí dormía, ahí está la cama donde dormía Bolívar. Donde lo despertó en la madrugada Manuelita. Libertador. Libertador tenía una gran gripe. Estaba prendido en fiebre. Bogotá es una ciudad muy fría. Estaba lloviendo. Y Manuelita lo levantó, lo alertó. Han venido a asesinarte, Libertador. Le puso una capa, lo tapó. Y el Libertador brincó por un balcón de unos dos metros y medio. Y de allí corrió hasta un puente y estuvo bajo el río hasta que lo fueron a rescatar los soldados patriotas y revolucionarios. Manuelita salió a enfrentarse ella misma a los conjurados. Fueron capturados. Lo dice aquí Bolívar en una carta. Fueron capturados y fueron pasados por las armas, varios de ellos. El jefe de la conjura para asesinar a Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander. Bolívar le perdonó la vida. Y después lo nombró para que se fuera al exterior. Manuelita Sáñez insistió en que se aplicara la justicia, pero Bolívar le perdonó la vida. Con el gran corazón bolivariano del caraqueño inmortal. Recordando al Santander del Casanares. Al Santander de Boyacá. Recordando al Santander glorioso que existió. Esa es la verdad. O somos bolivarianos o no somos nada. Y en Venezuela hemos decidido ser bolivarianos por siempre, para siempre. Es así. Eso hemos decidido en Venezuela. Bolívar, Bolívar, Bolívar. Por siempre, para siempre. Y como siempre. Aquí hay una carta que me trajo... Llegaron cosas de Bolívar, ¿verdad? Así son estos combates. Cuando estamos en pleno combate por la verdad, llega Bolívar siempre. Con sus pertrechos de ideas. Con su lenguaje, con su poesía, con su valor, con su verdad. Y nos habla desde los tiempos. Del gigante. Esta carta, al general Páez la escriba Bolívar. El 14 de abril de 1827. A su excelencia el general José Antonio Páez. Mi querido general, al fin se han realizado mis ideas con respecto a Bogotá. Y aquello que tantas veces he dicho a usted con respecto a Santander. La perfidia y la maldad de este hombre ha llegado a tal extremo que ha soplado la discordia entre venezolanos y granadinos en el ejército colombiano del Perú. Los primeros han sido presos, los venezolanos. En una revolución que han hecho los segundos con el pretexto de sostener la constitución y a Santander. Han prendido a los generales Lara, Sández y junto con 20 oficiales, todos venezolanos, los han remitido todos a disposición del gobierno de Bogotá. Desde luego que el Perú, todo ha sido trastornado por este suceso. Va describiendo nuestro libertador, ya traicionado y apuñaleado. Y más adelante, dice el libertador, lo decimos aquí frente a él, frente a este cuadro maravilloso hecho por quien lo conociera, un neogranadino, patriota, soldado, José María Espinosa, frente a ese Bolívar, de ojos claros que aún nos mira, leemos lo que nos dejó para siempre. Bolívar. En estos días se puede temer mucho, pero dentro de algunos meses es de esperarse que el cálculo y los sucesos produzcan una reacción muy favorable. La Providencia misma no puede permitir que el robo, la traición y la intriga triunfen del patriotismo y de la rectitud más pura. Es una lucha larga. En vano se esforzará Santander en perseguirme. El universo entero debe vengarme porque no hay un punto donde hayan llegado las noticias de nuestros servicios y sacrificios que no tenga partidarios de nuestra causa. Si los traidores triunfan, la América Meridional no será más que un caos, pero, a la verdad, yo no concibo tal triunfo. Al final triunfaron los traidores y nuestra América fue un caos. Sigue Bolívar. Unos viles ladrones no pueden formar una masa capaz de combatirnos. Además, Venezuela es un erizo y mi nombre un talismán. Venezuela es un erizo. Lo ha sido y lo será. Y el nombre de Bolívar seguirá siendo un talismán para quienes queremos paz, justicia, igualdad, para quienes construimos el socialismo como la única sociedad verdaderamente humana que sustituirá todos estos códigos y mecanismos de saqueo, explotación y aberrante desigualdad en donde unas oligarquías viven sus grandes palacios y comodidades y las grandes mayorías viven en sus acuciantes necesidades. Con Bolívar vamos nosotros. Con Bolívar y con la verdad. ¿A quién podemos temer? A nadie. Queremos la paz y la vamos a ganar, que es lo más importante. Así que, bueno, quería comunicarnos con ustedes, queridos compatriotas.